Para ti ahorita, ¿quién son los mejores cinco saltadores ahorita? ¿Aparde usted? Bueno, los mejores cuatro, el primero a usted. Pues yo creo que todos son buenos, oiga. Cada quien tiene sus características de diferente manera, pero yo creo que los que más traen trabajo, los que más se ven, los que traen los patrones más reconocidos y que se ven más a menudo en las jugadas de primera división, no voy a dar un orden porque se me vienen a la mente, simplemente por mencionarlos, porque todos los compañeros merecen un respeto y todos son buenos, oiga. ¿El gallo es el que le ayuda a uno o no le ayuda a uno en su momento? Claro. Pero Bombón, Beto, La Parda. La Parda. Ellos tres para mí son los que están con mucho auge, con mucho trabajo. Luego vienen muchos compañeros que van subiendo y que traen trabajo también, que son reconocidos, pero yo creo que los de las confianzas de los patrones, lógicamente, falta Lupillo, pero él pues su accidente desgraciadamente está fuera de circulación. Sergio es de los mejores saltadores también indiscutiblemente. Lógicamente, él volviendo a la circulación tiene una gran astucia y tiene un estilo muy peculiar, ¿no? El Lupillo. Él, cuando lo cortó, ¿síste que esa cortada fue tener gallo en las manos con la cubierta? A mí me tocó verlo a tres metros, la cortada de él. Yo estaba cerquita porque me tocaba la pelea que seguía y yo estaba viendo moñar el gallo porque yo aposté esa pelea por el lado de él. Entonces me tocó ver, desgraciadamente, me tocó ver su accidente y... ¿Y para ti qué hizo mal? No, oiga. ¿Fue un accidente? Fue un accidente porque yo vi que él traía a su gallo bien agarrado, pero el gallo le trató de morder una pulsera que traía en su mano izquierda, que muchos la usan. Entonces el gallo le dispara, pero ¿cuándo pensamos que iba a botar la cubierta? Entonces es un accidente, oiga. Desafortunadamente fue un mal momento para él y yo le soy bien honesto, yo tuve mucha comunicación con Armando Luévano porque él fue de las gentes que se acercaron ahí a llevarlo al hospital y a auxiliarlo y a estar al pendiente. Yo creo que Lupillo le debe mucho a ese muchacho porque en el momento fue una situación, créame, de mucho lamento por todo el palenque que estábamos ahí. Yo me acerqué al juez de asiento y le dije a Pancho que pidiera una oración por Lupillo para que él estuviera bien de su mano.